En este video tutorial, te mostraremos cómo copiar el título y categorías al texto alternativo de tus imágenes. De seguro no quieres perder la oportunidad de aparecer en los primeros resultados de Google, por ejemplo, así que debes establecer textos alternativos relacionados con tus publicaciones. Sin embargo, si no has configurado los textos alternativos de tus imágenes en WordPress normal, tendrás que editar todas tus imágenes individualmente, lo cual te tomará un poco de tiempo. Es por eso que usaremos el editor masivo para imágenes y galería de WordPress. Usando este plugin podrás hacer búsquedas avanzadas, cambios masivos, exportar e importar la información de tus imágenes a un archivo CSV que puedes editar en Excel u hojas de Google. Puedes descargar el plugin desde el enlace de la descripción del video. También te dejamos el enlace a nuestro tutorial escrito. Si quieres copiar el título y categorías al texto alternativo de tus imágenes, abre la herramienta Buscar. Por ejemplo, vamos a filtrar todas las imágenes que contienen la palabra clave camisa en el título. Aquí tú puedes agregar la palabra clave que desees. Habilitaremos los filtros avanzados. Selecciona el campo Formato. Contiene. En valor agrega imagen. Y ejecutamos la búsqueda. Ahora que las imágenes se han filtrado en la hoja, vamos a abrir el editor masivo. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. El campo Editar será texto alternativo. Vamos a establecer un nuevo valor. Aquí debes agregar estas dos claves que encontrarás en la descripción de este video y en el tutorial escrito. Es importante que ambas vayan separadas por un guión. Una vez que las agregues, ejecuta la búsqueda. Ahora todos los textos alternativos de las imágenes se han modificado. Usando el editor masivo para imágenes y galería de WordPress, puedes hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos rápidamente. Puedes comprar el plugin usando el enlace de la descripción del video. También puedes visitar nuestro sitio web para más asistencia en el chat en vivo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más video tutoriales.